Barcelona está arriba gracias a su esfuerzo, esfuerzo al que tendrá que agregarle la dosis de fútbol que este equipo puede dar, poderse mantener en la punta. Viene lo bravo, llegaste a la punta y hay que mantenerse y me parece que más allá del esfuerzo, actitud y entrega que sí valoro, se necesita algo más para ser el verdadero líder de este torneo. Ha terminado este partido durísimo, como era de esperarse, ruge el Monumental, canta el Monumental, vibra el Monumental, Barcelona se ha trefado a lo más alto de la tabla, es el nuevo mundial del campeonato ecuatoriano de fútbol al cierre de la fecha 8. Así canta el pueblo amarillo. Y la gente lo grita y lo canta y lo celebra porque lo sufrió, lo sufrió. Llegar a la punta sufriendo tanto no es lo recomendable, pero a este paso va Barcelona. 1 a 0 a Liga de Quito, 2 a 1 al Cuenca, 1 a 0 ante el técnico. Va con lo justo, pero va. Y ahí va el cuadro de Diego López, llegando a la punta, a la parte alta del campeonato y es el nuevo líder del torneo. Que le da más brillo a la victoria con quien es Barcelona esta noche por 1 a 0. En este partido de una intensidad notable, desde el minuto 1 hasta que terminó. Que faltó quizás algo de nivel futbolístico, puede ser, pero por intensidad, por presión, por ganas, no nos podemos quejar. Nos regalaron un muy buen partido, Barcelona y técnico universitario. Un Barcelona que obtuvo su gol a través del cabezazo uruguayo Carlos Rodríguez. En un tiro de esquina que terminó con doble cabezazo dentro del área. La verdad que fue un partido de una intensidad tremenda. La gente por acá no para de cantar, no para de celebrar. Y efectivamente aquí estamos en el estadio monumental. Se van apagando las luces del escenario, la gente se va retirando de a poco. Pero se van felices porque Barcelona es el nuevo puntero del torneo. Hoy le ganó a técnico universitario por 1 a 0. Un partido de una intensidad tremenda, de principio a fin. Que nos ofreció cosas desde el primer minuto en que un gol no sube al barcador. Porque el VAR considera que hubo una falta de Sousa contra Tapiero. Promediato del minuto 15, otro gol. Pero este de técnico universitario, de Giancarlo Blanco. Acción que tampoco sube al barcador porque el VAR observó fuera de lugar de Alexander Bolaños. Y así, un partido que nos regaló muchas cosas para ir comentando. Hubo un Barcelona con una dupla de volantes centrales mixtos de gran nivel. Sousa-Trindade, aunque hoy Trindade lo superó a Sousa. Técnico universitario lo haciendo lo que todos ya conocemos. Un plan táctico que le ha venido dando resultados y que esta noche lo ejecutó de muy buena forma. A mí me gustó mucho lo que hizo el técnico universitario. Quedará la injusticia de saber que pudo aspirar algo más en el marcador. Pero planteó un muy buen partido. Y lo hizo ver mal a Barcelona. A esta altura del año, no jodan con la forma. Lo importante son los puntos. Lo importante son los puntos. Ahora sí. Pero el juego de Barcelona no ha gustado para nada. ¡Cabó Barcelona, cabrón! ¡Puchero, puchero, 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 puchero! ¡Líder, líder, 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 líder! ¡Barcelona sufriendo con huevo, con arrechera, con espíritu, con alma! ¡Qué belleza! ¡Mucho fútbol! ¡Pero tres puntos que llenan el alma! ¡Que llenan el bolsillo del chido! ¡Tres puntos que dan alegría una semana! ¡Tres puntos que lo permiten! ¡A Barcelona ver a todos de arriba! ¡Y la gente aquí lo celebra! ¡Los que no son cobereros, sino que los que apoyan en las buenas, en las malas, en las no tan buenas! ¡Hoy el estadio no se llenó! ¡Pero el aliento no faltó para que Barcelona sea puchero del corteo ecuatoriano! ¡Sí, señor! ¡Qué partido! ¡Qué bellas jugadoras que estuvieron presentes acá en el Estadio Monumental se van contentos! ¡Verdaderos hinchas que apoyaron durante 95! ¡Qué 95! ¡100 minutos! ¡Porque se jugaron 5 también en el primer tiempo! ¡Qué encuentro, señores! ¡Qué rival este técnico universitario! ¡Demostrando que luchó! ¡Que es un equipo que merece un torneo internacional para el 2024! ¡Barcelota, como lo dijo Jerry, con arrechera! ¡Con mucho punto honor! ¡Sabiendo de que tenían problemas en los últimos minutos! ¡Algunos jugadores agotados pudieron sacar el partido ante este técnico que demostró que tiene equipo! ¡Así que, señores, esto es Barcelona! ¡Aplausos para los 15.000 espectadores! ¡Y los que se quedaron en casa y lo vieron por televisión! ¡Se perdieron de alentar al equipo que hoy, ya después de los 90 minutos, ¡es el puntero del campeonato ecuatoriano de Fútbol Néstor! ¡Qué belleza, hijo de Fútbol! ¡No le regalás nada! ¡Tienes que meter goles! ¡Le faltan más goles, Barcelona! ¡Sí, le faltó delantera! ¡Hoy no fue un buen partido para Obando! ¡Arce mal también, bajo nivel! ¡Cuando tuvo la oportunidad de convertir el segundo gol, no supo aprovechar! ¡Y bueno, pues, Barcelona en cuanto a ofensiva! ¡Y cuando ingresó también el Titi Ortiz! ¡Impresentable el Titi Ortiz! ¡Pésimo partido, ¿eh? El jugador ahorita, de la noche, es Borrell. Yo le cuento a Borrell, que es Borrell, es el arquero bueno para Barcelona. Que sea así, Borrell. A mí, Borrell, es el arquero del jugador de la noche. Correcto, bueno. Muchas gracias, ¿ah? Ahí me gustó el juego de técnico desde el punto de que, como incomodó al rival, hoy Barcelona quiso ser y no pudo, porque técnico desde el comienzo mismo del partido dispuso un muy buen trabajo, Tapiero trabajando cerca de sus tres centrales. Los tres centrales todos abiertos, los dos hombres que se proyectaban por banda, Arboleda, Pata, trabajando bien en la zona medular, a la altura también de Ceballos, trabajando en zona de rebotes, Blanco conectando sus líneas de ataque, mostrándose siempre como un gran receptor. En este equipo es difícil encontrar la figura cuando uno dice, no, la figura es el equipo, es el colectivo, y es producto de ese buen trabajo que hace el técnico Juan Pablo Buch. Hoy a Barcelona le costó tener la pelota, era cuestión de poner el cronómetro en guano y tomar el tiempo de cuánto la tenía Barcelona, casi la perdía de inmediato, porque el trabajo de cortar pases, de interceptar receptores, de interponerse en la línea de acción de balón entre jugadores, lo hacía muy bien técnico, y Barcelona casi no tuvo, no tuvo ese sostén de juego, de mantenimiento de pelota, que le podía dar quizás otra idea a su juego. Hoy me parece que las condiciones del partido las impuso al visitante, Barcelona terminó acomodando, resistiendo a ellas, y termina ganándolo. Que contra un equipo de transiciones rápidas, como técnico, tu margen de error en la imprecisión de pases debe ser mínimo. Hoy Barcelona se reiteró, pero demasiado, no tengo la data a la mano, de la cantidad de pases errados que permitían que esa transición, que es punto fuerte de técnico, ese desdoble, defensa-ataque, lo haga bien el equipo de Juan Pablo Buc. Hoy desconectado, Obando, hizo todo lo que pudo el chico delantero, no, para mí lo hizo un mal partido, recibió bien balones, por arriba, de espaldas, el problema era con quién jugaba, con quién descargaba, con quién combinaba, y no tenía mayores jugadores cerca, cerca de él. Pero en fin, y comparto lo que dice Juan Pablo Buc, una pelota parada hizo la diferencia, el tiro de esquina, el doble cabezazo dentro del área, y el gol de Carlos Rodríguez. Un partido, reitero, intenso, que tuvo a la gente, sin perder detalle del mismo, pendiente los 90 minutos, tan intenso, que las dos figuras más destacadas del juego, fueron volantes centrales, que se caracterizan justamente por, su entrega y recuperación. Por un lado, Tapiero, y por el otro lado, Trindade, que hoy tuvieron una muy buena noche cada uno, a uno le tocó ganar, y al otro le tocó perder.